Soy más, soy más inteligente que el mono Más grande que inteligente, más grande que inteligente Más grande que inteligente, la 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 Soy fuerte, más fuerte, que el león Soy fuerte, más fuerte, que el león Soy fuerte, más fuerte, más fuerte que Bum Bum Soy fuerte, más fuerte, más fuerte que Bum Bum Más fuerte de inteligencia, más fuerte de inteligencia Más fuerte de inteligencia, la 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 Soy grande, más grande, que el hamster Soy grande, más grande, que el hamster Soy grande, más grande, más grande que Chacha Soy grande, más grande, más grande que Chacha Soy más grande y más fuerte Soy más grande y más fuerte Soy más grande y más fuerte La 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 ¡Suscríbete al canal!